Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Núñez, yo soy técnico de Inca Centenario y en esta ocasión estamos reunidos en una jornada de huertas escolares En este encuentro con los docentes hubo un intercambio de experiencias, inquietudes En esta posta en particular lo que vamos a trabajar es la autoproducción de semillas con el objetivo de que la huerta en las casas se pueda diversificar la dieta Mi nombre es Florencia, soy profe de letras, trabajo en distintos niveles, distintas instituciones y el taller me convocó para poder aplicarlo o llevarlo a cabo con mis estudiantes de distintos niveles y la verdad que me gustó mucho, me sirvió un montón Creo que lo vamos a poder llevar a cabo en las instituciones Otro punto de encuentro hizo foco en el riego, en la huerta la importancia de un uso eficiente del agua Después la segunda posta consistía en conocer un poco sobre las épocas en las que se podían sembrar distintos tipos de plantas Y un cuarto punto de encuentro fue la elaboración de abonos La propuesta de huerta en la escuela es una huerta agroecológica sin el uso de productos de síntesis, entonces poder compostar los residuos es clave para nutrir los cultivos en la huerta agroecológica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!